Qué delito siendo de Jaén no tener ya en este canal los papajotes. Es una receta que no vais a poder comprar en tienda. Se hace en las casas, se come calentico con una taza de chocolate para merendar, de postre, para desayunar. Es una auténtica delicia económica, riquísima. Lo tiene todo. Muy buena gente, esta semana os traemos un recetón. Bueno, son dos recetas. Hemos hecho unos papajotes, son típicos de Jaén, es una merienda, un desayuno, un postre estupendo. Lo hemos frito, cómo no, aceite de oliva virgen extra que siempre está en nuestra cocina. Aquí es la sartén de mi abuela, así que le tengo un especial cariño. Y luego os voy a dejar también, como hemos hecho, porque no lleva leche, mi madre es intolerante a la lactosa. Así que he hecho una bebida de avena. Ahora os voy a dejar el proceso de la bebida de avena, por si os pasa también eso, porque no le echáis leche. Y están buenísimos. Ha venido mi padre, ya después de hacía mucho tiempo, que por cosas no ha podido hacer, no nos hemos podido juntar. Y hoy sí he tenido a mi padre conmigo para hacer esta receta, así que estoy doblemente contenta de los papajotes y de que ha venido mi padre. Así que bueno, y ahora no los vamos a merendar, pero primero voy a hacer los honores. Está muy bueno. Dejadme en comentarios si conocéis los papajotes, si los habéis probado, quién os lo hacía cuando erais chicos, en fin, dejadme en comentarios todo lo que os recuerdo de los papajotes. Y si no los conocéis, quedaros a ver el vídeo, que es un dulce que os va a gustar, que es muy sencillo y da un resultado estupendo. Bien, comenzamos. Vamos a poner a calentar un litro de agua y le vamos a echar 60 gramos de copos de avena. Cuando rompa a hervir, dejamos 5 minutitos, después apagamos el fuego y tapamos y que repose 20 minutos. Luego ya solo nos queda colarla. Tiene vitamina del grupo B y esa viscosidad que le veis es el mucílago, que nos va a proteger las mucosas, regenerándola y desinflamando todo el conducto digestivo. También tiene un efecto saciante y nos va a ayudar con el tránsito. ¿Veis esa viscosidad de la que estoy hablando? Ahora solo nos queda endulzarla, en mi caso una cucharadita de miel o lo que queráis vosotros, vuestra preferencia. Si queréis más, más y luego ya envasarla. Puede aguantar dos días en la nevera. Aquí tenemos para hacer los papajotes, como ya os he dicho antes. Lo vamos a hacer con la bebida de avena, porque mi madre es intolerante a la lactosa, así que le hemos hecho una bebida de avena. Que ya hemos dicho las propiedades que tiene y todo, así que va a estar súper bien esto. Y lo va a hacer mi padre, así que ala papá. Bueno, abajo voy a dejar un artículo donde vienen las cantidades y todo bien explicado. Os voy a dejar el enlace. Venga papá, empieza, cuando tú quieras. Vamos. Bueno, vamos a echar los huevos, le hemos echado una poquita de sal y ahora le vamos a echar la leche de avena. Ahora vamos a echarle la leche de avena. Vamos a revolverlo. Leche de avena, bebida de avena, como queráis llamarlo. Le mezclamos una cucharadilla de levadura en polvo a la harina. Le echamos como la mitad de harina, movemos. Y ahora le echamos el resto. Hay muchas variaciones de la receta. Hay quien le echa un poquito de anís, raspadura de limón, naranja. Pero a nosotros nos gusta así. Y ya en este punto, pues la podemos dejar y ya preparamos el aceite. Vale. No, le estoy hablando a la gente. Que digo que esto de la sartén lo voy a hacer yo. La sartén de Inhabuena. Y ahora, aceite de oliva virgen extra. Pues vamos a echarle. He preparado aquí, mirad. Lo vamos a ir sacando y lo vamos a ir poniendo aquí con papel absorbente, ¿vale? Para luego ya el último paso, el emborrizado. Pues eso. Ahí. Vamos a poner el pan para ver la temperatura del aceite. Bueno, vamos a empezar a freír. Ya al bajar fuego, ¿no? Un poquitín. Ahí está. Esos papacotes buenos. Mira qué gorditos se van poniendo. Toma ya. Toma ya, mi papa. Madre mía, qué merienda. Madre mía. Gordico, 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 ¿eh? Buena cara. Bueno, vamos a sacarlo primero. El papel para que asuelva, ¿verdad? Lo prendo. Venga, vamos con otro. Bueno, pues ahí me he dejado a mi padre friendo y esto calentico lo vamos a emborrizar. Bueno, pues esta semana ya habéis visto el vídeo de los papajotes. Espero que lo hagáis. Ya os digo, dejadme en comentarios si los conocéis, si no, si os gustan. En fin, a mí me encantan. Y ya está. Y como siempre os digo, nos vemos la semana que viene. Y ala, un besazo.